El rumor de romance VIP en Mar del Plata entre Juana Viale, 36, y Luciano Cáceres, 41, estalló este miércoles en Los Ángeles de la Mañana, cuando Ángel de Brito lanzó, me lo van a negar, pero Juana y Luciano están teniendo una relación, que no sé si se va a oficializar, pero están enamorados o en un enamoramiento. Luego, de Brito remató, tengo ojos testigos. Por la tarde, la pareja que comparte los escenarios de 40 días y 40 noches y el ardor dio una entrevista a confrontados, en donde hablaron de las dos obras de teatro que comparten y se rieron de la versión de relación sentimental entre ellos. De movida, Cáceres ironizó, estamos muy contentos, recientemente enterados de que estamos en pareja ya hace un tiempo, disfrutando de todo este amor que nos conmueve, pero que todavía no nos declaramos. Pero felices. Para seguir con el tono de broma, Juanita luego saludó a Luciano, quien además es director de las dos obras, estoy muy bien, mi amor. Más tarde, Ronen su arquindagó, ¿desmienten que pase algo entre ustedes? Y el galán tomó la palabra, nosotros somos rey compañeros, venimos trabajando hace rato. Estamos compartiendo también una vida en comunidad con todos los compañeros. A su turno, Viale siguió declarando con ironía, con Lu estoy completamente enamorada, estoy esperando que me diga si quiero ser su novia, ya, ya. Desde 2015, el actor está soltero, tras su conflictiva separación de Gloria Carrá, 47, actriz con quien tiene una hija, Amelia, 9. Juana también está soltera, y es madre de Ámbar de Benedictis, 15, Silvestre, 10, y Alí Valenzuela, 6. Al final, Luciano Cáceres recordó que con Juana Viale compartieron el elenco en Estocolmo y los ricos no piden permiso, y remató, ya nos adjudicaron otras veces un romance, entonces, es parte de la cosa. Luciano Cáceres y Juana Viale, en una de las fotos de prensa de la obra El Ardor, en la que comparten el escenario del Teatro Auditorium con Joaquín Bertoldi y Santiago Magariños.